Bienvenidos un día más a mi canal, soy RetroCollector, espero que estéis bien. Quiero, al final de este vídeo, saber vuestra opinión sobre estos dos sets y ver qué set es el que os parece más chulo, a ver si estoy yo equivocado. Y es que ya por fin se han revelado en Japón lo que vendrían a ser las primeras cartas de estos dos sets chulísimos. Decir que este set sale el 9 de julio en Japón, aquí seguramente llegue como Evolving Skies, la verdad que pinta muy bien. Bien, ambos sets tendrán un total de 67 cartas, además de las secretas, que seguro que alguna secreta interesante tenemos por ahí, aunque de momento no se ha revelado nada de secretas. Ambos sets serán de tipo dragón, por lo tanto traen nuevas mecánicas al juego de Pokémon TCG, lo cual puede estar curioso para la gente que le guste el online y se quiera echar unas cartitas, tiene muy buena pinta. Sobre los sets, pues aquí tenéis los sobres oficiales de Skystream y de Towering Perfection, la verdad que tienen muy buena pinta ambos y no me voy a quejar, pero me quedo con Skystream de momento. Si nos vamos ya a las primeras cartas reveladas, pues así relevantes, que no serían V ni nada especial, serían paros como común rara, que la verdad que está muy chula, a mi me gusta, ahí tirado con la panza para arriba, muy muy chulo. Pero ahora sí, señoras y señores, llegamos a lo potente, tenemos ese Dragonite V que parece que está reventando la carta con un puñetazo, y te lo juro, te lo juro, yo quiero un arte alternativo de este Dragonite porque va a ser una locura, seguro que en precio también una locura y una pena, pero seguro que hacen algo chulo con Dragonite. Luego, seguidamente tendríamos ya la joya de la corona, el Pokémon oficial de este set, Rayquaza V, que como lo podemos ver está lanzando con la mano algún tipo de energía, no me atrevería a decir qué tipo de energía, pero parece interesante, me gusta mucho. De hecho, su versión V+, que es la que estamos viendo a continuación, me parece floja comparada con la versión V, no sé qué opinaréis vosotros, pero la V como que mola más. Ya sí, no tendríamos más cartas relevantes de momento, de todos modos os dejo la web donde tenéis todas las cartas, y nos vamos a Tower Imperfection, que también tiene cartas curiosas, pero sinceramente Skystream, lo siento Tower Imperfection, pero es que te va a quitar todo el protagonismo. Tendríamos cartas interesantes como Altaria, que en este caso no sería Olo, bueno, está bien. Sí que tendríamos a Dialga como holográfica, la verdad que bastante chula, la ilustración me ha gustado, bastante potente, nada más que añadir. Y nos vamos ya a las V, tendríamos a Neubern V, la verdad que bastante chulo el dragón, y si nos fijamos en un detallito, al fondo vemos un entrenador. Podríamos estar hablando de que ese entrenador se venga a una carta de entrenador, la última vez que salió un entrenador así con un Lapras, tuvimos carta de entrenador, bastante chula. Y no sé ahora, yo creo, vamos, yo creo que sí, no sé vosotros qué opináis. Y bueno, pues ya nos vamos al Pokémon de esta expansión, tendríamos a Duraldón V, que bueno, en este sí que me aventuro a decir que creo que está lanzando un hiperrayo. Se le ve bastante potente, me ha gustado la carta, es decir, el formato que tiene el estilo, para no gustarme el Pokémon, la carta de decir que me convence bastante. Pero en cambio, si ya vamos a la versión V+, pues la carta, pues mira, me parece un bloque de edificios ahí puesto, y poco más, la verdad que no es una carta que me convenzca muchísimo, así que F por la carta. También decir que van a sacar una campaña en Japón, estas campañas aquí no suelen llegar, así que F por nosotros, en la cual cada 10 paquetes de Skystream o Tower Imperfection, recibiremos unos sobrecitos con carta promocional, con una cartita promocional. En estas, pues las destacables serían Rayquaza y Duraldón. Rayquaza está muy muy potente, me gusta, me gusta, es decir, me gusta mucho esta V, entre las dos V, estoy dudoso con cuál me quedaría, y Duraldón, pues, bueno, está ahí, ya sabéis, pues, está ahí por rellenar. Luego tendríamos tres cartas promocionales relevantes que serían Altaria, Drampa y Turnotator. La verdad que, bueno, cartas normalitas, pero bueno, están chulas también, no os voy a engañar, promocionales, las tres holográficas, y bastante top. Me gustan, me gustan, no voy a engañar y me gusta bastante. Sin duda, yo me quedaría con Skystream, y va a ser seguramente la expansión que más intente traer desde Japón. Ya sabéis que en Ibi Heroes hemos hecho la locura de traer la mayor cantidad de cajas posibles, y con esta seguramente haremos lo mismo. Así que te recomiendo estar en el Discord, porque allí te enterarás cuando avisemos de cajas, de stock, y todo lo que podamos avisar. Y bueno chicos, me gustaría saber, para finalizar, vuestra opinión sobre esta expansión. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, la mejor forma de apoyarme es dando un like, y si lo podéis compartir con amigos, así hacemos que este mundillo llegue a más gente. Bueno chicos, no os entretengo más, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!